Y quiero contarles que el expresidente de la República, José María Figueres Olsen, partirá hacia Europa este fin de semana. Él visitó al país debido a una comparecencia ante la Asamblea Legislativa que se enfrentó en días anteriores. José María ha visitado en otras ocasiones el país después de 8 años de no estar en Costa Rica. Él pretende realizar un proyecto que él mismo denominó Proyecto País con el fin de mejorar Costa Rica. A partir de este sábado a la medianoche el viaje de Ciudad Colón ya tendrá un precio y serán 150 colones a los que los vecinos y los visitantes de este lugar tendrán que pagar para poder ingresar a esta comunidad del país. A pesar de todas las manifestaciones de los vecinos ya se aprobó el cobro del peaje en esta zona. La refinadora costarricense de petróleo o conocida como Recope solicitó un aumento ante la Areced debido a que necesita cubrir diferentes gastos sobre todo en las planillas. Recope solicitó el aumento que si es aprobado empezará a regir a partir del próximo mes de marzo y corresponde a 9 colones por cada litro de gasolina. Esto es todo de la información nacional. Gracias por acompañarnos. Siga siempre informado a través de sinar.go.cr Gracias por ver el video.